Hola gente de la comunidad Hoy vamos a configurar o a reparar los datos móviles En un teléfono marca Zengua El modelo es el Jax 471 Este teléfono el problema que tiene es que no No activa los datos móviles Aquí nos bajamos hacia abajo Los prendemos Y como ven no los marca En la parte de arriba Aquí los debe de marcar No los marca Entonces para repararlo Vamos a deslizar hacia arriba Vamos a entrar aquí a ajustes Vamos a entrar a internet y redes Entramos a red móvil Avanzado APN Y aquí vamos a tocar los tres puntitos Y le ponemos restablecer valores predeterminados Le damos a aceptar Y los APN van a configurarse de forma predeterminada En este caso este teléfono trae chip Movistar Perdón Y vamos a ver los resultados Y como ven en la parte de arriba nos marcará una H Y una especie de flechitas Eso indica que ya tiene tráfico de internet móvil Aquí está la H Aquí por algún lado de la antenita Entonces aquí Es cuestión de esperar unos segundos Y si no les aparece esa H Entonces Simplemente reinician su teléfono Y listo gente De esta forma se solucionan los datos móviles En un teléfono marca Cengua Este lleva versión de adentro de 8.1 Bueno gente les dejo Y saludos a todos